de Lima. Atención amigos San Alejandrinos del distrito de Irasola, residentes en la ciudad de Lima, este domingo veintiuno de abril, desde las doce del mediodía, están invitados al gran almuerzo de confraternidad, y elección de la junta directiva de la asociación cultural, San Alejandro, habrá Juanes, Tacacho Concepcina, Pollo Canga, y para bailar, la orquesta Sol Naciente. Así como lo escuchas, para que bailes sin parar, orquesta Sol Naciente. Te esperamos en el local Pollos y Parrillas, Alexa, dirección Avenida Alfredo Mendiola, setenta y nueve cero dos, al costado del centro comercial Unicachi, primera de pro, Panamericana Norte, gracias a dulces y refrescos Macarena, te esperamos. Gracias. 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 Gracias.